Hola, muy buenas, bienvenidos a mi canal, donde vamos a seguir con esta campaña, con el capítulo número 37 de la campaña The Begin of the End Times, un mod de Mid-Baltos Total War, que trata del Warhammer Así que nada, como sabéis en el anterior capítulo ya estábamos cercando, ya pillamos esta última ciudad, aquí de este frente de aquí de Mid-Demland Y nada, ahora nos toca acabar con ellos, por aquí, supongo que tendrán alguna ciudad más por aquí, no me digas dónde, pero bueno Al parecer no es esta su capital, así que en algún lado tiene que estar, así que bueno, vamos a juntar estos Y vamos para acá Nada, vamos a jugar esta batallita, pero no la voy a grabar porque, bueno, es más que fácil, así que nos vamos ahora Bueno, ya estamos aquí de nuevo, hemos hecho la batallita, aún he tenido más bajas de los perao Yo creo que fueron sus ballesteros y demás, me despiste bastante, y bueno, así que me dieron un poquito Pero bueno, poquita cosa, pistolero 102, general 82, muy bien Y bueno, handgunners, ultraders, como siempre Y bueno, ya estábamos, ya estábamos Lo que tienen aquí 1400, un ballestero, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, seis arqueros y ballesteros Además de infantería barata Y nada, yo creo que va a ser una batallita bastante fácil Así que nada, vamos a librarla también, pero no la vamos a grabar porque no hay generales, no hay caballería, no hay nada que pueda Pues bueno, poder hacer que la batalla tenga algo de atractivo, ¿vale? Así que nos vemos ahora Bueno, ya estamos aquí de nuevo, hemos tenido poquitas bajas en este caso, hemos jugado un pelín mejor que antes Joder, con la caballería, 362 Joder, en general La virgen, como se ha puesto el tío, ¿no? Y como siempre, Jagger Corps, más caballería Nah, como siempre No, 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 no Perfecto, ahora nos tocaría otra batalla, joder, tengo una batalla, así que necesitaría reparar Aquí puedo reparar los Jagger Corps, no Por lo tanto, los tenemos que llevar No sé si aquí los puedo reparar Tampoco Aquí sí, vamos a llevar a nosotros aquí Caballería, de momento lo vamos aguantando Uf, este siglo de veredad que tenemos que reparar, ¿eh? No, aquí no puedo Aquí tampoco Y aquí a lo mejor tampoco Y... Cerca de Knights Knight Panther Esta es la mejor Esa que está aquí, ¿eh? Knight Panther Sí, tengo que llevármelo aquí Pues tengo que Sustituir esta caballería, ¿eh? Bueno, por lo demás Creo que más o menos bien Tengo bastante infantería Me falta caballería ¿Este qué es? El heredero Este sí que es un ejército un poquito mejor Pero en este caso nos vamos a llevar dos arqueros Sí Hostia, sí, tengo una infantería aquí de competición, ¿eh? Y un arquero Elfo, si lo tengo Sí, perfecto Pero nada, a lo mejor atacamos con esto ya, ¿eh? Bueno, yo creo que esta batalla también muy facilita Aunque esté el faction hair Nada, no la vamos a A mostrar tampoco Porque creo que no tiene ningún Nada Más que el heredero Que a lo mejor se me escapa A lo mejor no le veremos Todo lo demás Tenemos un arquero Dos arqueros Un ballester Por lo demás, infantería Un pistolero Que lo voy a contrarrestar con los míos Así que nada Nada del otro mundo Ahora nos vemos, chicos Bueno, estamos aquí de nuevo Hemos terminado la batallita Y cayó su heredero Como siempre Joder, al general Se pone fino Otro caballería lo mismo Otra vez Fue bastantes bajas Porque Bueno, el heredero Me atacó a esta unidad La verdad que la hice de sebo Para poder cazar al heredero Y me fue bastante bien Fijaros, elfos Perdí bastantes Pero bueno, también hicieron muchas bajas Así que nada Subieron de rango unos pistoleros Y ya está Ejecutamos Y nada Solo nos queda esa ciudad Nos vamos a quedar Vamos a quedar aquí Es un paso estrecho Vamos a quedar aquí Si quiere que me ataque Este sí que me lo tengo que llevar No sé si el equipo de cura No es un trader No Mala suerte Chato Aquí sí De caballo Está ya las últimas Este se puede repararlo aquí Estupendo ¿Cómo no me deja? Sí, ¿por qué no me deja? Ah, es un general Claro Caca Caca de la vaca Vamos a ir para heredit Lo vamos a llevar Y por lo tanto Vamos a traer otra caballería Este Aunque está un poquito mermada Pero bueno Aquí ahora Como queremos defender Vamos a llevar otra Arraquero Unos lanceros Por si acaso Vale Hemos terminado ya las batallas De momento Así que bueno Vamos a ver Cómo está el percal Ya no me acuerdo Si tenía que construir O no construir Esto no lo enseño Porque es todo lo mismo Bueno Estamos en un momento Que la pasta Me rebosa Ay mira Tengo que irse aquí Let's chop Aquí arriba Tendría que empezar a atacar Si no Tengo que hacer muchas cositas Vamos a ver Aquí tengo unas muy buenas unidades Vamos a intentar atacar un poquito Dos Jagger Corps Dos arqueros Tres Jagger Corps Dos arqueros Vamos a dejar un arquero aquí Y vamos a lanzar Vamos a ponernos aquí primero Que me iría un cañón ahora Cago en Dios A lo mejor me abre las puertas este 24% Ay me las abre Tengo un general La automática del tirón Muy bien Tenemos otra ciudad Aquí sí que vamos a Saquear Beneficios de Kislev Bueno creo que me benefician a mí también No orden tiro Es nada Perfecto Vamos a hacer este Que es la iglesia Muy bien Otra conquista Muy bien Pues mira Fossil imprevisto Sino Ya basta Mi señor Estupendo, aquí estamos haciendo otro ejército bastante potente, con rango, con todo. Una pena exterminar esos dos, que aún me duele ahora. Lo hice ayer y aún me duele ahora. Dios mío, el dolor. Perdóname, un segundo. Ahí va, ya está. Un corte muy mala, no me importa. Vamos a completar estos rebeldes de aquí, no sé si tenemos rebeldes por la zona. No, parece que no tenemos nada, perfecto. Ay, espera, queremos respiar por aquí, ¿no? Si no me equivoco. Lo tengo movido. ¿Este dónde está aquí? ¿Se están matando entre ellos? Tenemos que controlar este de aquí. Prioridad total. ¿Qué meyes? ¿Qué meyes? No es mapa, joder. Os voy a dar dinero y todo, va. Generoso, macho. Ahora sí, hombre. Muy bien. No tienen nada. No tienen nada. A ver si puedo sacar el mapa algunos de aquí. Vampiros, o sea, qué fuertes son, ¿eh? Uf, aquí están muy fuertes, ¿eh? Y estos... Bueno, están aguantando, pero... Al loro, ¿eh? Fijaros, ¿eh? Cantidad de ejércitos ya que están enviando, ¿eh? Lo que pasa es que está Rayclan aquí abajo apretando. Vale, espero que lo tengo todo ya. Vale, espero que lo tengo todo ya. Vale, espero que lo tengo todo ya. Ay, sí, está siendo bien. A mí me acordaba, tío. Creo que lo hice este turno, sí. Claro, eso es el asalto a Karak Kadrin, ya. O sea, si pillamos esto, hacemos un fuerte aquí. Tenemos toda esta zona para nosotros. Así que, al turrón. No, 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 no. Bueno, tenemos dinero. Pues lo vamos a hacer, ¿no? Total. Son edificios que no tengo que esperar los turnos. Muy bien, estamos escalando. Pero bueno, en Militarum vamos décimos, ¿eh? O sea, loro, ¿eh? Un segundito, chicos. Ahora vuelvo a grabar que tengo que irme un segundito. Ahora vengo. Bueno, perdonad, chicos. Estoy aquí de nuevo. Tuve que ir un segundito a la cocina que se agarraba una olla ahí. Un guisito. Así que, bueno, vamos a ver las construcciones. Aquí acabo de hacer un Weapon Smith, ¿vale? Pues vamos a... Vamos a hacer el... No, Cannon Maker, ¿no? Es que tengo súper atrasado el mercado aquí. Normal que no gane dinero. Pero me interesa hacer unas tropazas aquí. Por lo tanto, vamos a seguir con el Master Armored. Es... Ni banco ni nada. Dinero tenemos. Master Armored. Armored. Aquí. Vamos a hacer este. Allenhoff. Hecho el mercado. Vamos a hacer unas granjas. Kislev. Pedazo carreteras me acabo de calzar aquí en Kislev. Taberna. Action School, ¿no? La, 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 la. Muchos es difícil aquí en Kislev. Muchos, ¿eh? Count Temple of Sigmar. Vamos a hacer una granja, tío. Hay un mercadito. O sea, potencial. Mira, aquí estamos haciendo el Armored. Vale, vamos a hacer el Heavy Armored. Bueno, pues ya lo tengo. Vamos a hacer este, venga. Y lo demás está reparado. Perfecto. Espera, que puedo reparar algo aquí. Este. Vale. Es que menciona que no nos baje nada por aquí. No. Está todo más o menos controlado. Fuera. 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 Hostia. Carallo. Bueno, 63. Fuera. Fuera. Muy bien. Muy bien. Estos dos debería repararlos. Marimburgo ha hecho un Gretzwork. Vale. Esto lo vamos a llevar a reparar. Caballería aquí. Caballería. 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 Perfecto. Es que tenemos un muy buen ejército aquí, la verdad. Este para aquí. Este para aquí. Lo vamos a meter aquí de recambio. Se está llevando más tropas. Sí, este. Estupendo. Este también. Por aquí. Porque aquí no me queda casi nada por reparar. Este aquí, este aquí también, no lo pago, la caballería la desplazo rapidísima, así que no hay problema, no me salen misiones, voy a construir una torre aquí, a ver qué caray pasa aquí, espías, ¿dónde estás?, espías, por aquí hay alguna ciudad que da mucha pasta, porque, claro, sé, tengo que estar por aquí dentro la cabrona, aquí tiene que estar, eh, caray, ni el tío, y de mí solo me da 37, pero vaya mierda, tío, joder, tío, no me dan nada, eh, tengo otro espía por aquí, ahí está aquí arriba, ahí se puede flanquear por aquí, eh, tengo que vigilar, vale, tenemos este frente, vamos a esperar, que me taquen ellos si quieren, no voy a entrar, ya, lo sabéis, no me gusta, no me gusta entrar, joder, tío, putos rebeldes, me te cortan el fuerte, ay, solo queda esta jaqueline, parece bien, es bastante bueno por eso, eh. ¿Qué es tu orden, mi señor? ¿Tu orden, mi señor? ¿Que no te quede nuestro camino? Vale, aquí quedan cuatro turnos, joder, son ocho, ¿no, tío? Va a hacer uno, ocho turnos, guau. Qué temático, a ver, que ya no lo muevo, ya. A ver esto, si me da el mapa, tío. Voy a dar algo de dinerito. Ah, mira, me dice generoso. Bien. Bueno, tienen dos ciudades aquí. Mira, mira, estas de ellos, guau, de Wisenland, no existe ya Wisenland. Bueno, aquí. Va a tener una, dos, tres, cuatro, joder. Aquí tienen más. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Ciudades, catorce. Ya está. Ah, no están nada mal los vampiros, no están nada, nada, nada mal. Ahora vamos a ver si nos podemos sacar el mapa a los orcos. Los orcos están aquí arriba. Espía, ¿dónde estás? En serio, ¿dónde lo he dejado el espío? Ah, por aquí tiene que estar. Piri, pi, 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 pi. Y esto es de los Skaben. Están pegando un tres aquí en Anos y Skaben, eh. Aquí están los perros de guerra, muy bien. Bueno, tenemos ya bastante mapa descubierto, eh. Sí, señor, sí, señor, sí. Oh, lidarquía. Oh, lidarquía. Oh, lidarquía. Bueno, pues nada. Aquí de momento no quieren entrar. Me parece estupendo. Así que, ¿qué hacemos aquí? Atacamos, atacamos. Vamos a avanzar un poquito, ¿no? Paso aquí con la caballería que he metido. Va. Va, liberamos ahora. Aquí no voy a llegar. Nos vamos a quedar aquí plantados. Muy bien, pues pasaremos el turno ya, eh. Es que ya tengo dinero y es que para barrer. Tampoco me interesa empezar a hacer ejércitos. Bum, 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 no. Me gusta jugar así. Apuradito en cada frente un poco. Tampoco voy a empezar a hacer ejércitos por hacer. Vale, tal. Para mí no tiene sentido. Y aquí, aquí es el sitio que no sé qué hacer. Si irme hasta aquí. Y en esta ciudad. La verdad que sería una buena jugada, eh. Me necesito un poquito más de refuerzos, eh. Trading ounce de madera. Me gustó la caballería. Tampoco de jabón. Y no tengo Y no la tengo Vamos a sacarlas de aquí Vamos a pasar el turno Nueva misión Dice que pilla esta ciudad Bueno, ya veremos Sextos, muy bien Miren stack Brother Wolfenburg ¿Aquí qué hago? Merchant Bounce Uff Ollo, me da dos mil Pff, dos mil quinientos No me hace falta No me hace falta Vamos a hacer el Ladder Trainer Lo tengo que hacer Dios Uff Vamos a ver si este Me salen ya unos semigrifos De la maldita vez No los he podido ver Me he hecho bien El sistema de construcción Y Muy bien Heart kick Pero ahora mismo están a tiro Esta ciudad puede caer Vamos a quitar un arquero No, necesito el arquero Joder Tengo que ir a por ellos No sé cuánto llevo de capítulo La verdad O se va Para aquí O para aquí Vamos a ver esta ciudad ¿Qué tal es? Hay que pintar un comercio Espectacular Diez mil cobra Wow Muy buenos Faction leader Faction leader Si Está bien, está bien Aquí estamos ya Al este del todo Muy bien Señor Continuaré mañana Ya basta Por mi señor Ostias Wow Que me ataquen ellos Tío Paso Bueno Pues nada Creo que vamos a dejar El capítulo 37 Creo que es Aquí Y bueno Veremos que hacemos Aquí está bastante cargado El tema Pero bueno Tengo un bastante buen ejército Aunque bueno Tengo poca caballería Uno Dos Solo Y el general Tres Bueno Un cañón Dos pistoleros Tengo ya Gear Corps Hangarners Tengo los Ulrich Muy bien Muy bien Bueno Tengo Puedo aguantar bien Aquí En cuanto llegue a esta caballería Pues a lo mejor me marcho aquí O debería defender aquí Ya veremos Y en el siguiente capítulo Esperamos Pillar esta ciudad Así que Espero que sea un turno De muchas batallas Así que Espero que os haya gustado Y seguimos grabando Muchas gracias Gracias